Ahora todo es un mundo nuevo. Todo es distinto. ¿Será por culpa de la radiación o qué? ¿Cómo es? ¿Usted la ha visto? ¿Tiene olor o color? ¿Es blanca o cómo? ¿Será negra como la Tierra? Aunque si no tiene color ni olor, ¿ha de ser como Dios? Dicen que existe, pero nunca nadie lo ha visto. Todo ha cambiado. Todo menos nosotros. Lo más justo en la vida es la muerte. Mi marido solía decir que el hombre es el que dispara y Dios es el que lleva las balas. Mi propia vida la he olvidado. No me pregunten por ella. Lo que he leído en los libros lo recuerdo. También lo que me ha contado otra gente, pero mi propia vida la he olvidado. De algunos Dios se apiada, pero a mí aún no me ha dado muerte. Sigo viva. Una vida ha quedado atrás. Para otra nueva ya no me quedan fuerzas. Los animales, si no estaban muertos y no solo malheridos, chillaban. Lloraban. Estábamos arrojándolos del boquete de la fosa cuando de repente aquel pobre perrito negro se encarama y sale del hoyo. Ya no teníamos con qué rematarnos. Ni un solo cartucho. Entonces lo arrojamos de vuelta al hoyo y así como estaba lo cubrimos de tierra. La vida es maravillosa, pero joder que corta. Yo no temo a Dios. A mí lo que me dan miedo son los hombres. ¿Tengo yo la culpa de querer ser feliz? Estaba en el hospital y sentía tanto dolor que le pedí a mi mamá. Mamita, ya no puedo más. Es mejor que me mates. Yo tengo miedo. Miedo de una cosa. De que en nuestra vida el miedo ocupe el lugar del amor. Pero hay una única cosa que sé. Y es que ya nunca más seré feliz. En casa dejamos encerrado a mi hamster. Era todo blanco. Le dejamos comida para dos días y... Nos marchamos para siempre.